¡Valenciano Films! Proyecta, próximamente. Cine Mexicano. A nivel internacional. Suscríbete al canal. Y espera grandes estrenos. Diviértete a lo grande. Producción es Ortiz S.A. Esceble. Producción es Ortiz S.A. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Ortiz Valenciano. Soy director y productor de cine mexicano. Hoy en este día quiero hacer este video para comunicarles a ustedes que pretendo hacer un canal. O más bien sea, el canal ya está hecho. El canal se llama Valencianos Films. Se hace con la finalidad de llevar diversión y cine mexicano a sus hogares. Realmente la intención de hacer cine no es con la intención de fomentar la delincuencia. Sino que a través de las películas llevar un mensaje que todo lo que empieza mal termina mal. Y el bien, pues siempre te hará bien. Y entonces, pues prácticamente la idea y la filosofía del canal Valencianos Films es con la idea de que mucha gente cumpla sus sueños como actor o actriz de cine mexicano. Ya que prácticamente aquí es un lugar en Valencianos Films donde hay una igualdad de género. Mucho respeto hacia la mujer, mucho respeto a la moral. Prácticamente si metemos picardía o metemos así pero todo con medida, como dice nada con exceso. Entonces la idea de llevar a los hogares un buen proyecto de cine, la opción es Valencianos Films. Los invito a que se suscriban al canal. Próximamente habrá nuevos estrenos, nuevas películas dentro de este proyecto. Quiero agradecer a todos, a todos los seguidores de su servidor. Mi nombre es José Luis, como lo dije al principio. Este, y también pues donde actúan los grandes actores como este Lupita Ruiz, Mario Pérez, Pedro Vallejo. Que próximamente van a estar también dentro de Valencianos Films. Y muchos actores que vendrán nuevos, tanto nacionales como internacionales. Repito, la idea de hacer Valencianos Films en canal, plataforma YouTube, es con la idea de que sea una, una parte donde puedan tener acceso. Toda y toda la gente que quiera hacer, este, cumplir sus sueños como actor. Nunca, este, se le negará la puerta a nadie dentro de este proyecto. Todos sean bienvenidos, todo aquel que quiera, siempre y cuando cumpla los requisitos. Porque obviamente, como en todo proyecto, debe haber requisitos y debe haber, este, reglas, como en todos los juegos. Entonces, bueno, pues los invito a todos los que visiten este canal. Y todos los que se suscriban al canal, este, de Valencianos Films por YouTube. Espero su suscripción y, pues, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!